Esa es la pelu, se comentó que ibas a hacer la pelu, ya habían hablado, viste que ese formato era de Flor de la Vez, ¿sí? No, no te, honestamente salí del teatro cuando terminé la función del teatro que venía para el programa, empecé a verlo en las redes con la floppy, pero no, no, no sé nada. ¿Te gustaría hacer ese segmento en lo de Susana, si te lo proponen? ¿Ese segmento ese? No sé, el segmento que me propongan con Susana siempre es un placer trabajar, es como con Marcelo, como con, no sé, como con Mirta, no sé qué haría lo de Mirta. Lissi, ¿te enteraste que Antonio no va a estar más en el programa de Susana? Leí hoy también, creo que por algo. ¿Y escuchaste algo acá? No. No, no, absolutamente. ¿Todo bien? ¿Susana está de buen humor? Sí, como siempre, muy amorosa, muy simpática, está muy... Sí te llaman, ¿estarías dispuesta a sumarte el domingo que viene con Susana? Por supuesto, Lorna, ¿vos qué pensás? ¿Cómo te diga una voz? Ah, yo estoy ya mismo acá. ¿Para reemplazar de alguna manera a Antonio? No, no creo, no creo. Antonio es irreemplazable. Antonio es el mejor humorista que tiene en la Argentina y va a tener su lugar siempre. Y bueno, si es verdad esto de que él se va... Sí, sí, lo dijo él, lo dijo él. Bueno, sí, entonces no sería un reemplazo, sería otro... Sería un honor igual el título de reemplazo, pero me parece que sería otra cosa. Ahora, ¿entendés el título del enojo, malestar de él? Digo, teniendo tantos años de trayectoria y carrera. Yo no lo veo enojado. La verdad es que como cuando ya me pasó a mí cuando vine a la empleada pública, no noté ese enojo que notaba la gente o todo. Sí, pero él confirmó que uno de los motivos que lo hizo enojar mucho fue la... El sketch con... El sketch, el sketch donde estuvo, sí, Fátima que hablaba y no dejaba hablar a nadie, dijo él. Ah, puede ser, pero vos sabés que yo también sin querer tengo ese defecto que es de las humoristas que estamos acostumbradas a trabajar sola. Mira, Fátima es esa crisis imitadora y tiene su espectáculo sola, entonces a veces es difícil escuchar. Yo tomé un poquito de ejercicio en la telenovela, pero cuando hice la tira, viste que ahí aprendes como a respetar el otro, pero cuando no tenés ese ejercicio es difícil. ¿Compartirías un sketch con Fátima? Con todos, con casi todos. ¿Y si te proponen hacer la pelu con Flor de la B, la harías en lo de Susana o no? ¿Dónde? Acá en lo de Susana. Pero vos decís. No creo. No, te pregunto si vos lo harías. No, ¿por qué? No, no creo. ¿Por qué no? Porque no... No veo por qué tendríamos que estar juntas sin yo, si no tenemos buena onda. Ah, bueno, bueno. Gracias, Lizy. Gracias, Lizy. Gracias. Chao, mi amor.